Esta solapa de aquí no se quiere poner bien Hola chicas que tal, en el vídeo de hoy os voy a hablar de un producto para el pelo Este producto ya lo saqué en un haul hace bastante tiempo junto con un tratamiento de queratina Y lo quería haber usado antes pero al final ha ido pasando el tiempo y hasta esta semana no me lo he hecho Bueno como veis me he teñido el pelo y entonces he aprovechado Ya sé que dije que no me iba a volver a teñir el pelo porque no quiero que me salga el rojito ese Pero es que a mi el pelo clarito no me parece que me favorezca, me veo mejor con el pelo oscuro Como este producto es para usarlo con procesos químicos pues aproveché para echarlo un poquito en el tinte También lo podéis hacer solo pero no me queda muy claro como hay que hacerlo solo Aunque en la web creo que no lo pone así que se lo preguntaré a las chicas de Brasil y Belleza Es el pack de Innoar que se llama Argan Plex Y bueno todos los tratamientos que acaban así como en Plex que ahora parece que están de moda Vienen a hacer la misma función en el pelo se supone Entonces hay que mezclar 10ml con vuestro tinte o decoloración 10ml del paso 1 que tiene 3 pasos Os iba a grabar los pasos pero son muy sencillos de hacer entonces no lo vi necesario Y lo mezcláis con vuestro tinte todo bien y os aplicáis el tinte o la decoloración Y esperáis el tiempo que tengáis que esperar Luego os lo aclaráis solo con agua y luego os dais el paso 2 El paso 2 hay que dejarlo 5 minutos y si tenéis el cabello muy dañado 10 Y luego volvemos a aclarar solo con agua y aplicamos el paso 3 Que el paso 3 sería el que nos llevaríamos a casa como mantenimiento Pero bueno como esto este kit es para casa pues ya tenéis los 3 pasos Pero si os lo hicierais en salón el paso 3 lo tendréis que comprar para haceroslo en casa vosotras Y seguir un mantenimiento del tratamiento El paso 3 os lo tenéis que aplicar de medios a puntas y dejarlo actuar 10 minutos Y luego ya aclaráis y laváis el cabello como normalmente lo hagáis Y este paso 3 hay que usarlo una vez por semana Y lo que es el tratamiento entero todo el proceso hay que usarlo cada vez que os decoloréis O que os tiñáis el cabello Lo que no sé decir es la frecuencia con la que lo tendréis que usar Si no lo usáis con el tinte y con la decoloración sino que lo usáis solo Así que toda esa información la vais a tener en la caja de información Cuando se la pregunte a las chicas de Brasil y Belleza ¿Este tratamiento para qué sirve? Pues sirve para que los procesos de tinte y decolorado No nos dañen el cabello y nos rompan la fibra capilar O nos la dejen así gomosa y más propensa a que se parta Reconstruye la fibra capilar y ya pues no queda gomosa Y te queda volumen y te queda el pelo como más grueso Eso es lo que se supone que hace También lo que hace es hacer que el tratamiento Tanto de colorante como el tinte pues coja mejor el color Y yo la verdad es que eso sí que lo he notado Porque me ha quedado el pelo muy oscuro Y era un color berenjena y me ha quedado muy oscuro Ha cogido todísimo Cuando me lo empecé a dar suele quedar como morado Estos tintes que uso yo Lo que es la cremilla del tinte Y estaba quedando como rosa Y digo madre mía a ver si me va a quedar el pelo rosa Pero no quedó el color tal cual decía en el bote Y otras veces me queda más claro yo creo Al tener aceite de argan lo que te va a dar es más brillo Y más cuerpo al pelo y demás Yo lo que he notado es que me ha cogido mejor el tinte Y sí que tiene un poquito más de cuerpo el pelo Pero es que decían que si tú te cogías así un mechón de pelo Notabas más cantidad que antes de aplicártelo Y yo eso de momento no lo noto A lo mejor la siguiente vez que me vuelva a dar el tinte Pues ya se nota más Y con el mantenimiento que voy a hacer una vez a la semana Del paso 3 Los 3 pasos son como una especie de textura acondicionador El primero un poquito más líquido Para poder poner en el bote los 10 mililitros Y echarlo a vuestro tinte o de coloración Y los otros son como una crema de peinado El paso 2 y el paso 3 Y huele muy bien El paso 1 no huele tan bien Pero los otros sí Y el resultado pues ya lo veis Estáis viendo el pelo en todos los vídeos Y bueno Yo no considero que me lo haya puesto el pelo más grueso Sí que tiene algo más de volumen pero porque está un poco así Y a este tratamiento no se hidrata el pelo Ni otros que acaban en ples no hidratan el pelo Este a lo mejor tiene aceite de argán Y sí que puede hidratarlo más que otros Pero no es su función Su función es reconstruir el pelo Hacer que esos tratamientos químicos No le hagan ese daño químico que le hacen al pelo Y que si se lo han hecho otras veces pues repararlo Que eso también, ese daño también nos lo hacen las planchas, los secadores y todo eso Y bueno pues esa es mi experiencia con el tratamiento Vale creo que unos 100 euros Pero Brasil y Belleza suele poner ofertas cada 2x3 en sus productos Así que estar atentas a sus redes sociales Y creo que no se me olvida nada más Si tenéis alguna duda dejármela en los comentarios Que si la sé os la contestaré Y si no se lo preguntaré a las chicas de Brasil y Belleza Y os la contestaré Enlace al producto en la caja de información Espero que os haya servido el vídeo Un besazo muy fuerte Por aquí abajo tenéis todas las redes sociales Debajo del enlace que os voy a dejar al producto Y más abajo podéis dejarme todos los comentarios que queráis Nos vemos en el siguiente Adiós